Estos galantes y ya es tarde, aunque se apague a todos los padres, el último minuto intenta, con este fruto, a ver si te escapas de este fútbol. Estas insistiendo, que te pese a un chiquitín, y leyendo secretos que diversa mi matriz, me siento feliz por donde veo, las calcajas puse cuando ya está prendido, me veo sorprendido, pensaron que yo no había sentido, pero no, estoy mas ya que decimos. No crecimos con el único barco de este año, es tanto verbo, y tú no eres mi hijo, tipo amante de la violencia que se pone la voz y la canto, no saben del avance de mis patos, que están jugando, ando y rechazando en el final, y hoy el último capítulo de esta historia, y hoy más, yo acabo ya, no sé si es, y le son avanzado sin tema, y serlo el más viejo paquete.